Pues se ha visto más gente en pasar y todo, porque anteriormente pasaba menos gente por asunto de que cuando esto estaba sin empavimentar, cuando llovía se ponía muy liso y la gente no pasaba por eso. Pues ya ahora sí ya pasa, se ve más el movimiento de gente y todo. Sí, no, cuanto a eso sí, ha estado más mejor, a los barqueos les ha ido más mejor que anteriormente. Pues, ¿qué le digo yo? Pues como eso, hay semanas que son mejores que otras, hay unas más mejores y otras que no. Pues la gente se siente muy contenta porque pues anteriormente no tenían eso y entonces ya ahora con esto pues hay más movimiento de gente y todo eso. Pues más o menos pueden pasar por ahí 300, 200 personas. ¿En un día? Sí, motos, carros. Pues como le digo, en veces cuando llueve, ahí donde no se ve casi tránsito de gente, porque cuando ahora que no está lloviendo, que está el tiempo más bien veranosos, pasa mucha gente. No, es una belleza, quedó muy bueno, porque eso pues, imagínese que no hay problema de los carros para que se vayan a ir al agua ni nada de eso. No, pues que ahí se lució, supuestamente que esto prácticamente ayuda a echar para arriba del pueblo, caserío. Pues no, ¿qué le digo yo? Yo digo que la gente le agradece al hombre porque pues eso nunca se ha visto ni nada en Molina.